El anuncio lo hizo el gerente de la empresa Luis Eduardo Gutiérrez, quien manifestó que se tienen disponibles los recursos provenientes del orden nacional. Resolverle el problema a las comunidades de Amaneceres del Valle, de Los Milagros, de Panamá 3, ellos han venido pronunciándose y hace más de 10 años que están esos barrios instalados en esa parte, para eso se convirtió en un problema ambiental, un problema de sanidad. El funcionario manifestó que con la ejecución de estas obras se garantiza la captación de las aguas lluvias en barrios que hoy tienen problemas de inundación en sus vías. Permitir que con dinero de la Nación, a través del Ministerio de Hacienda y de Agua Potable y a través de FINDETER, la consecución de unos recursos importantes que superan los 12 mil millones de pesos para la construcción de ese colector oriental.